Las blanquitas, las migueñas, las negritas, las jorenas Blanquitas, morenas, negritas, trieñas, me gustan toñitas porque son chilenas Allá va, allá va, tiqui, 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 tiqui Oh, cabrón, dale no más, oiga Esta sí que son y serán Señores, yo soy la mujer sirena Señores, tengo la sangre araucana Señores, tengo la sangre araucana Señores, mis manos son campesinas Señores, soy de la tierra artesana Señores, yo soy la mujer sirena Soy la humilde Gabriela, dulce Teresa Soy la guacol de herida, valiente precia Soy la humilde Gabriela, dulce Teresa Valiente precia y sí Madre y esposa Voy a ir, voy a ir, linda rosa y hermosa Canto de ella mantera Caramba mujer chilena Correja, deja El abrazo de ese cuerpo técnico Otra vez lo hizo la chilena Otra vez se sube al podio ¡Ahora! ¡Ahora está en lo mas alto!